¡Suscríbete al canal! No, papá, y no le des. Aprieta escape y vuelve a la pantalla anterior. Pero si ya tienes abierta la aplicación, no la abras otra vez. Ay, Pepito, ya sabes que nosotros vamos más despacio. Gracias a ti lo conseguiremos, pero ten un poco de paciencia. A Pepe le gusta la aventura, salir al campo y también hacer deporte. Necesita practicar deporte casi a diario y para esto tiene mucha disciplina. A Super Pepe, como a veces le llama a su amiga Elisa, aunque él se enfada un poco cuando le llama así, le diagnosticaron una enfermedad que se llama fibrosis quística cuando solo tenía 3 años. Cuando era pequeñito tenía problemas digestivos. Le dolía la barriga y se le hinchaba con frecuencia. Le costaba hacer caca, no quería comer y no engordaba ni crecía lo suficiente para su edad. También tenía muchos mocos y casi siempre estaba como acatarrado, con tos y flemas. El nene padece fibrosis quística, una enfermedad que aunque no tiene curación, puede tratarse. Hay que cuidarle mucho, pero hay que enseñarle a que se cuide él y conozca muy bien la enfermedad. Pepe se irá acostumbrando a tomar su medicación diaria y los antibióticos, que tomará a menudo, así como a usar los inhaladores y hacer unos ejercicios que le enseñaremos para expulsar el moco de los pulmones. Pepe fue creciendo y haciendo muchos amigos en el cole, aunque de vez en cuando tenía que quedarse en casa porque no se encontraba bien y tenía algún catarro. Se enfadaba un poco porque siempre quería ir al colegio. Isabel, su maestra, lo quería mucho y siempre estaba pendiente de él. Pepe, ¿te has tomado la medicación? Sí, profe. Pues hala, al patio a jugar, a ver cuántos golos consigues meter hoy. A Pepe le gusta hacer pequeñas excursiones con sus padres los fines de semana, sobre todo salir al campo. Tiene una casa de campo con un pequeño huerto, con naranjos, limoneros y rosales, que cuida su madre. Su padre planta tomates, lechugas y otras hortalizas según la temporada. El médico siempre le ha dicho a Pepe que tiene que alimentarse bien y tener un huerto en casa es estupendo para eso. Además, es muy divertido. Pepe suele ayudar a su padre a mantener el huerto limpio de hierbas y también a plantar y recolectar. Su madre se encarga de regar los rosales y siempre advierte a Pepe de que tenga cuidado de no pincharse cuando quiera ayudarla. Como otros años, queremos preparar una acampada con los chavales del curso. Saldremos el sábado a primera hora de la mañana. A los padres les surgen muchas preguntas. ¿A dónde irán? ¿Quiénes serán los monitores? Mi hija no ha dormido nunca fuera de casa. ¿Pueden llevar el móvil? ¿Qué equipo han de llevar? ¿Y si alguien quiere volver antes de tiempo? Mi hijo Pepito toma medicamentos. Calma, calma. La hemos organizado otros años y los chavales han disfrutado. Iremos a la Torre del Moro. Es un monte que tiene zona de acampada. Será en tiendas de campaña que dispone el colegio y hay un área de cocina preparada. Hay agua corriente y servicios. También hay un río cerca. Como siempre, pedimos voluntarios entre los padres para ayudar. Tenemos también varios profesores expertos que nos acompañarán. La acampada es voluntaria. A algunos padres les parece muy buena idea, pero otros no están tan seguros. Tened en cuenta que será un espacio de convivencia y un lugar donde compartir experiencias. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que debemos dejarle ir? Se lo preguntaremos, pero... ¿Y toda la medicación que ha de tomar? ¿Y si se pone malo? Vicente, creo que Pepito ya está muy acostumbrado a tomar la medicación. Y últimamente está muy bien. Yo creo que le conviene. Si no lo dejamos ir, se llevará un disgusto. Animaos y hablad con vuestros hijos. Ellos ya saben que lo estamos preparando y están muy ilusionados. Ya tenemos fechas y reservas. Tenéis que confirmar. Los padres de Pepito le han dicho que si quiere y se hace responsable de sus cuidados durante el fin de semana, podrá ir de acampada. Pepito se pone muy contento. Será una gran experiencia. Ya sabes que tienes la mochila aparte con la medicación y el nebulizador. Acuérdate de hacer los ejercicios. Ya lo sé, mamá. Si lo hago todo a diario. He de usar los inhaladores, el nebulizador si me hace falta, tomarme las pastillas. Todo controlado. Las personas con fibrosis quística como Pepe usan unos aparatos que se llaman aerosoles, que les ayudan a abrir sus bronquios cuando están cerrados y a expulsar la mucosidad. Unos son pequeñitos para llevar en el bolsillo o en la mochila del cole. Otros son para tenerlos en casa, para ponérselos cuando les diga el médico. Todos han subido ya al autobús y se despiden de sus padres para iniciar el viaje. Por fin han llegado al claro del bosque. Nadie sabe montar la tienda excepto Pepe, que les va explicando dónde se ponen las piquetas, cómo se coloca el doble techo y los vientos. Elisa dirige a las chicas, que tienen un poco de lío. Cuando han montado las tiendas, la maestra les propone hacer una excursión para descubrir las plantas del bosque. Mirad, esto es Romero. Ellos lo dibujan en sus cuadernos. ¿Alguien de vosotros sabe qué es esto? Creo que es en Ebro, contesta Super Pepe. Muy bien, Pepe. Parece que te gustan las plantas, ¿verdad? Cuando llegan al río, se tienen que descalzar para cruzarlo correctamente. Algunos tienen miedo, pero Super Pepe los anima diciendo. Seguro que el agua está muy buena y solo llega hasta los tobillos. Elisa se agarra a su hombro para no perder el equilibrio. Miguel, que es el más pequeño de la clase, tropieza y se moja entero. Al caerse, la corriente se ha llevado su gorra, que se ha quedado enganchada en unas ramas de un recodo del río. Es mi gorra favorita, dice Miguel corriendo detrás de ella. Pero al hacerlo, vuelve a caer en el lado más profundo del río y no puede salir. No os preocupéis, dice Pepe mientras los demás se echan las manos a la cabeza. Agarra una cuerda de su mochila, la ata a un árbol grueso y se la lanza a Miguel, que la coge esperanzado. Entre todos tiran y tiran hasta que el pequeño Miguel se pueda agarrar a una roca para salir del agua. La maestra sonríe y los felicita. ¡Bien hecho, chicos! ¡Habéis salvado a Miguel! Dice mientras seca el pequeño Miguel con una toalla. Por eso, cuando lleguemos al campamento os daré un premio. Al llegar al campamento, la maestra saca de su tienda dos grandes bolsas de golosinas para tomar después de comer. Pepe, ¿has hecho tus ejercicios? Sí, profe, los he hecho antes de salir de excursión. Y es que Pepe tiene que hacer unos ejercicios de fisioterapia respiratoria para combatir el exceso de moco en los pulmones. Así, sabe cómo toser para expulsarlos. También puede ayudarse con algunos aparatos como el flúter. Tras una mañana llena de aventuras, llega la hora de comer. Pepe, además, tiene que tomar unas sustancias llamadas enzimas porque su cuerpo no fabrica las suficientes. Así la comida le sentará mejor. También tiene que tomar vitaminas A, C y D por si acaso no las asimila del todo con la dieta. Después de comer, la maestra enseña a los alumnos cómo encender una hoguera. ¡Qué bien! Porque empieza a hacer frío. Dice Lisa. Cuando el fuego está encendido, se sienten alrededor a comer chuches, a cantar canciones y a jugar. Se lo pasan tan bien que el tiempo pasa muy rápido. Y cuando empieza a oscurecer, se divierten contando historias de miedo. La noche transcurre sin incidentes. Todos se levantan descansados y con energía. Por la mañana, vuelven a dar un paseo por el campo y descubren nuevas plantas. Después de una comida juntos, es hora de volver. Al llegar, los padres los están esperando. Cuando se abren las puertas del autobús, suenan risas y cánticos. Son los niños, acompañados de la maestra, que bajan todos en fin entonando una canción. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mira lo que hemos aprendido! ¡Hemos hecho fuego y cantado! ¡Y Miguel se cayó al agua y lo salvamos! ¡Mira, esto es romero y esto es enebro! ¡A que huele bien! Los padres están muy contentos de ver a sus hijos. Y los papás de Super Pepe le reciben con los brazos abiertos. Antes de despedirse, se hacen todos juntos una foto con la profe. Este ha sido uno de los fines de semana favoritos para Super Pepe. Un niño muy normal con una enfermedad muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!